Desde hace varios días se registró un incidente entre un automóvil y un poste ubicado en la avenida Michoacán, en la calle Cantera de la Colonia La Colina, el cual no ha sido atendido hasta el momento de acuerdo a lo denunciado ante las cámaras de NOTI 13 por los vecinos del lugar, quienes además mencionaron que existe el riesgo de que se repita un accidente, como el que aconteció en las inmediaciones de Villas del Pedregal. Pues mire, de que yo vea que han venido autoridades, no, nada más los vecinos, creo fue un vecino el que le puso la cinta para que se evite el peligro, porque sí está peligroso y de hecho nada más está detenido por los puros cables y sí es un peligro y pues la verdad no lo habíamos, bueno varios vecinos me imagino que sí ya lo reportaron, pero sí, sí es un peligro la verdad. Nada más está detenido por las pruebas varillas, de hecho si se fijan el poste está afuera de su base, ya nada más le dieron el empujón y así se quedó, pero la verdad sí ocupa urgente que lo compongan, porque ya vio el riesgo de ayer, el peligro pues que corren y de hecho pues está en plena avenida, un golpecito más o un aire y se cae, la verdad sí estaría bien que hicieran algo pronto. También señalaron que debe de existir atención por parte de las autoridades ante los cobros que se realizan por los choques y que este recurso debe de ser destinado para la reparación de los mismos. Un suceso muy lamentable lo que le pasó a esta persona y bueno, se supone que cuando hay un choque y pagas una multa, pues eso tendría que ir destinado, digo por eso se cobra, tendría que ir destinado al tratamiento de estos postes y pues sí, pues es un llamado de alerta a las autoridades que ya sucedió esto y espero y pues se haga lo correspondiente, a veces no se tiene el resultado por partes de los gobiernos o esas instituciones, pero pues no hagan caso omiso porque pues fue la vida de una persona. Recordar que durante la mañana del día miércoles se registró un accidente que involucró un poste en las inmediaciones de Villas del Pedregal y durante la tarde cayó en un automóvil en el que viajaba una persona de 39 años quien perdió la vida en el lugar. Reporto para Noti 13, Laura Ábalos.